Bienvenidos queridos amigos del canal a un nuevo vídeo sobre reflexología, estos que tanto tanto me pedís y os gustan. Así que hoy os he preparado una clase donde os voy a enseñar cómo trabajar la musculatura del cuerpo entero a través de los pies. Ya habíamos hablado que los órganos están reflejados en las plantas, pero también los músculos. Así que no te pierdas la interesante clase de hoy. Vamos a por ello. Ya hemos visto en otros vídeos en nuestro canal cómo trabajar las articulaciones del pie, sobre todo a nivel óseo. Así que si todavía no lo has visto, después de ver este vídeo puedes echarle un vistazo. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la musculatura del cuerpo, porque también podemos ver reflejado en los pies los músculos del resto del cuerpo y nos vamos a centrar en los más importantes. Vais a ver que si tenéis un dolor concreto en alguna de las partes de las piernas, del cuello o de la espalda, si lo trabajáis con la reflexología conseguiréis liberar ese dolor mucho más rápido. Además de no trabajar directamente en una zona que seguro está dolorida, a través de los pies vais a poder liberar la tensión y luego ya realizar el masaje en la zona afectada. La idea de esto es combinar ambas terapias para conseguir mejores resultados. Lo primero de todo, vamos a ver cuáles son esos músculos que podemos trabajar en los pies relacionados con el cuerpo y los vamos a localizar. Vamos a ver dónde se localizan los principales grupos musculares y para ello os lo voy a dibujar directamente en el pie. Así lo podréis localizar fácilmente. Empezamos por los de la pierna. Desde el tobillo hacia arriba, más o menos unos cuatro dedos, tenemos toda la zona del muslo. Así que en la parte anterior del pie nos vamos a encontrar los músculos del cuádriceps. Justo por debajo del maleolo externo tendremos el isquiotibial, que son los músculos posteriores de la pierna. Y en el tobillo interno nos encontramos los abductores de la cara interna de la pierna. En la parte baja del dorso pegado a los tobillos nos encontramos los músculos del abdomen y ahí también encontraremos el psoas. Y pegadito a la cara interna tendremos el recto abdominal. Por la zona externa, en la parte baja de los metatarsos y metiéndonos ya en la zona del tarso, está el dorsal ancho. En toda la zona de los metatarsos de la parte dorsal nos encontramos los intercostales. En el dedo por la parte dorsal, justo en el centro de la segunda articulación, está la zona del esternocleidomastoideo. En el lateral del dedo meñique teníamos el hombro, el brazo y el codo. Eso lo hemos visto en el vídeo de las articulaciones. Pero aquí nos vamos a encontrar el deltoides, el tríceps, más en la zona dorsal, el bíceps en la parte de la planta, y todos los músculos del codo, justo en el huesito que sobresale. En la planta vamos a encontrarnos los músculos de la cintura escapular, los músculos del trapecio, justo en el borde de la almohadilla del pie. Y en el dedo gordo teníamos el cuello. Justo en el centro estarán los escalenos. Y en la parte interna del pie tendremos todos los músculos posteriores, desde el ocipital hasta la nuca. Y por último, los músculos ya de toda la columna. En la primera articulación del dedo, desde la primera articulación hasta la cabeza de los metatarsos, están las cervicales. Acordaros que allá no estamos en el hueso, sino en la zona muscular. Desde el juanete, o la articulación del metatarso con el dedo, durante todo el largo del metatarso tenemos los dorsales. Desde ahí, haciendo toda la curva del puente, nos encontramos las lumbares. Y al final, bordeando el talón, estará la zona del glúteo y todos los músculos del glúteo. Y una vez que ya tenemos claro cuáles son las zonas donde están los músculos en nuestros pies, vamos a realizar las maniobras para que veáis cómo podemos trabajarlo. Vamos a empezar trabajando los dolores más comunes a nivel muscular, que son los de la espalda y el glúteo. Y ahí vamos a trabajar todo el borde interno del dedo gordo. Y lo vamos a hacer con el pulgar, con caminitos hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a trabajar la parte muscular donde notemos la tensión. Luego, justo como habíamos dicho, en el centro de la planta tenemos el músculo del escaleno. Ahí vamos a hacer diferentes maniobras. Por un lado vamos a hacer el caminito hacia arriba y hacia abajo, y luego vamos a realizar un bombeo hacia abajo. Entonces, esta que era el escaleno, es caminito hacia arriba y hacia abajo. Y bombeo. Ahora vamos a trabajar la nuca. Primero de todo vamos a hacer una movilización de la primera articulación. Haremos una movilización en círculos en ambos sentidos. Y ahora vamos a hacer un caminito en la línea de la nuca a la vez que articulamos el hueso. Y ahora la zona del occipital y de los músculos del cuello de la parte posterior, que están localizados en este borde del dedo. Aquí vamos a hacer un bombeo con arrastre desde arriba hacia abajo. Tenéis que tener cuidado de no estirar demasiado el dedo para que la maniobra no moleste. Tenéis que dejarle que se flexione con la maniobra. Ahora vamos a trabajar la parte dorsal que iba a todo el largo del metatarso, como ya habíamos dicho. Y aquí vamos a hacer también caminitos hacia arriba y hacia abajo. Si en este recorrido nos encontramos alguna zona que está un poco más endurecida, pararemos el pulgar en ese punto y haremos círculos en ambos sentidos. Como si quisiéramos disolver esa contractura. Ya luego pasamos a la parte lumbar, que ya va desde el final del metatarso por todo el arco hasta el talón. Aquí vamos a hacer la misma maniobra, con caminitos hacia abajo y hacia arriba. Y para la parte del glúteo, que era la zona más baja ya pegada al talón, podemos hacer también el caminito, pero va a resultar más cómodo y más agradable si hacemos movimientos circulares con el nudillo. Ahora vamos a pasar a la zona de la cintura escapular, o los músculos que tenemos en el trapecio, en la parte superior, desde el hombro hasta el cuello. Esta es una de las zonas que más se tensionan y que más suelen molestar. Aquí vamos a trabajar con un caminito, asegurándonos que llegamos bien a la musculatura. Va a ser un camino que profundice. Y vamos a ir en un sentido y en otro. Y lo mismo, si nos encontramos un punto que está más durito, que no os va a pasar que en toda esa zona va a haber zonas que tengan mayor dureza, que haya más contractura, pararemos el pulgar y haremos círculos en ambos sentidos. Y pasamos a la zona del brazo. Como ya habíamos dicho, en el brazo vamos a abarcar sobre todo el hombro o el deltoides, la parte del bíceps del tríceps y la zona del codo. Para la parte del deltoides o del hombro, vamos a hacer unos caminitos aflojando toda la dureza que encontremos. Seguramente si tenéis el hombro mal, aquí haya muchos crujidos o incluso tengamos una dureza de piel. Vamos a hacer un caminito a la vez que articulamos el dedo meñique. Para la parte del brazo del bíceps y del tríceps, vamos a abarcar toda la zona a la vez. Vamos a hacer un zig zag con el lateral del pulgar. Vamos a llevar todo el tejido hacia la planta y luego quererlo sacar hacia afuera. Y lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo. Para la parte del codo vamos a hacer caminitos desde arriba hacia abajo. Vamos a hacer tres caminos. Uno por la planta, otro por la zona media y otro por la parte dorsal. Porque dependiendo de donde tengamos el dolor del codo o cual es la musculatura que esté afectada, nos va a molestar más una zona u otra. Luego por la zona media. Y ahora por la zona dorsal. Para trabajar ya la parte dorsal del pie, vamos a seguir con los del cuello que nos quedaba la parte anterior, localizado justo en la segunda articulación del primer dedo gordo del pie. Y ahí vamos a trabajar el esternocleido mastoideo. Aquí vamos a coger o con dos dedos o con el pulgar para abarcar toda la zona y vamos a hacer unos círculos en un sentido y en otro para desplazar todo ese tejido muscular. Luego en toda la parte de los metatarsos por la parte dorsal teníamos los intercostales. Aquí podemos trabajar haciendo caminitos en un sentido y en otro. Pero a mí personalmente me gusta más ir por todos esos huecos que se forman entre un metatarso y otro y aflojar muy bien toda la musculatura de manera profunda. Para eso vamos a utilizar el dedo índice y el dedo corazón. Ahora vamos a trabajar la parte de la musculatura del dorsal ancho que estaba localizado en la parte externa del pie y ahí vamos a utilizar dos dedos y vamos a realizar círculos. Acordaros que hay que mover la musculatura. Y ahora la zona del resto del abdomen. Con el pulgar haremos un arrastre desde arriba hacia abajo, hacia los tobillos. Y para completar la zona del abdomen trabajaremos todos los músculos abdominales y el psoas que da ya la zona más próxima a los tobillos. Y para esto vamos a juntar todas las yemitas de los dedos para hacer unos caminitos con arrastres hacia abajo. Y ahora ya pasamos a la pierna para terminar con las maniobras de masaje. Primero en la zona del cuádriceps igual que en el abdomen. Colocaremos los dedos los más próximos posibles y haremos unos caminitos desde el tobillo hacia arriba. Para la zona del isquiotibial vamos a sujetar el pie con la mano para que nos quede más cómoda la maniobra y vamos a realizar con el pulgar primero caminitos por toda esa zona muscular y luego arrastres. Estos son los caminitos. Y este es el arrastre. Y en el tobillo interno teníamos el aductor. Vamos a hacer la misma maniobra que con el isquiotibial. Primero caminando con el pulgar y luego haciendo un arrastre. Y este ha sido el trabajo de la reflexología para la musculatura. Acordaros que tenéis que hacerlo primero en un pie y luego en el otro. Y que también os recomendamos que primero hagáis el calentamiento del pie. Que si no lo habéis visto echarle un vistazo que lo tenemos en nuestro canal. Y también te aconsejo que veas el vídeo de las contraindicaciones de la reflexología para que veas a qué personas puedes tratar y a cuáles no. Y siempre las maniobras las tenéis que realizar entre 3 y 5 veces. Que siempre me lo preguntáis. Pero yo lo hago normalmente todo el tiempo necesario hasta que el tejido ha cambiado de textura. Y se ha convertido en algo más blandito. Y os vais a detener más tiempo en las zonas que estén más endurecidas. Y sabiendo todo esto y practicando un montón todas las maniobras de este vídeo. Vais a conseguir unos resultados excelentes. Y eso ha sido todo por hoy. Ya sabéis que me encanta que le deis al like si os ha gustado. O me escribáis en los comentarios cualquier duda que tengáis. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. No olvides cuidarte. Que tu cuerpo es tu templo.